Tenemos que seguir apostando y lo vamos haciendo por Jaén, por esta provincia. Esta provincia que tiene todavía, como no, necesidades, que tiene todavía cosas pendientes, que hemos abierto algún tramo pero todavía quedan tramos por abrir de vías, que tenemos todavía que mejorar las infraestructuras, que tenemos que actuar en tramos como es el de Linares-Hibres o como es el de Úbeda-Torreperogil. Son todos tramos importantes y que estamos trabajando, están los técnicos viéndolo, para que se pongan inmediatamente, si hay que hacer una obra de emergencia, que la hagan de forma inmediata porque es una necesidad, sin renunciar, como no, a esa infraestructura tan importante que es la duplicación de toda la vía, de la autovía A32.